Casi ni me acuerdo de ese día, pero recuerdo que fue contra Inglaterra y además creo que jugué de titular y sí que estaba nerviosa por debutar con la absoluta, pero luego además sí que conseguimos empatar contra ellas y bueno, fue un día importante porque nunca habíamos conseguido un resultado así. Ya es mucho tiempo el que llevo aquí en la selección y como tú dices pues he pasado por todo, pero bueno, ahora viene una etapa muy bonita que es otra Eurocopa y intentarlo hacer lo mejor posible. Bueno, truco ninguno, la verdad es que son muchas horas de estudiar fuera del fútbol y es difícil porque al final sales cansada de entrenar y tienes que llegar a casa y ponerte a estudiar, pero bueno, más o menos haciendo malabares con las prácticas y los entrenamientos pues se puede sacar. Y llegamos en nuestro mejor momento a esta Eurocopa, así que a ver si es verdad y conseguimos lo que se espera de nosotros. ¡Gracias!